este es el aparato básicamente este botón es con el que vamos a hacer todo entrar a programación y mover parámetros lo que muestra siempre aquí el display es el total de watts que llevas consumidos y pues bueno para navegación hay que dejar apretado este botón y luego ahí te da ahí yo puedo entrar a ver las mediciones instantáneas si le doy en setup aquí es donde vas a ajustar todos los parámetros de tu dispositivo si me quedo presionado me dice que voy a meter los primeros datos de voltaje voy a dejarle presionado que sí entonces la primera pantalla que me manda que te interesaba me va a pedir a cuántos watts si el primer pulso aquí está programado para 10 watts ahora como me cambio de dígitos tengo que dejar apretado y brinco de dígito luego hasta el siguiente hasta que lo termines es un poquito entretenido porque es un botón un botón multifuncional entonces este por ejemplo si yo quisiera que fuera a 20 watts pues aquí ya lo puedo empezar a mover y así lo dejo y lo dejo presionado me cambio dígito que no es el caso lo vuelvo a dejar aquí a 10 watts como lo tiene que miguel y luego lo dejo presionado cambio de dígito lo dejo presionado y automáticamente se guarda está guardando ahí entonces esta primera etapa de los watts ya lo pasé el siguiente paso ahí te mando otra sección le doy que sí y es el voltaje general que voy a trabajar aquí te fijas marca 217 esta máquina la tenemos trabajando 220 obviamente el 217 es el que le dio miguel el multímetro no puedo brincar de pantalla ni hasta que otra vez cambie todos los dígitos eso es lo cansado de este de este programador tuviéramos una unas teclas como para subir y bajar en como los animómetros o los el multímetro estaría padre pero no pues es un solo botón entonces voy a terminar esta sección entonces aquí ya está programado el voltaje de operación ahí está guardado el voltaje de operación entonces ahora vamos a aplicar otra sección que es voltaje secundario normalmente estos voltajes son la entrada y la salida pero bueno aquí para nosotros es lo mismo voy a checar este detalle con miguel por ejemplo aquí este voltaje para mí ya no sería 217 para mí se supone que ya tendría que meter el voltaje que me da la fase con el neutro ahorita lo verificó con miguel hambre es porque es el que está aquí montado el job para mí se deberá tener 117 o 120 y luego dar guardar que es la salida ahí está guardada la salida de ya porque ya metí voltaje entrada voltaje de salida me cambio y aquí me dice le vamos a meter la información de la donna de corriente de consumo le doy entrar que es el cpr y qué es este número este número me dice cuál es el máximo de medición de mi dona mira baja la pantalla estas donas estas donas de corriente tienen un rango 125 5 entonces yo tengo que grabar estos dos parámetros es importante la posición de la donna s1 s2 es la posición el voltaje entra de abajo hacia arriba y estos parámetros son los que voy a cargar ahorita continuo si te fijas este 125 está correctamente cargada la dona tengo que igual que te comento tengo que pasar todos los parámetros para que la función se se quede guardada ahí está guardado el 125 ahorita en la siguiente etapa de la donna es marcar el mínimo de consumo que es secundario corriente secundaria de doy te fijas es 5 efectivamente como lo marca la dona ahí está guardado y creo que aquí ya terminamos este no hay esta es toda la programación que hay que dar ya nomás me marca retornarme entonces este básicamente son cinco partes hay que checar este voltaje de entrada voltaje de salida a cuantos watts que fue la primera función y los dos parámetros de la dona este como ves ahí en la parte de arriba está mostrado el voltaje de entrada y un neutro este está el voltaje de alimentación del circuito abajo está la señal que son los cursos que se van al pdi y abajo son las donas de corriente que van mostradas ahí abajo para el amperaje espero que sirva el vídeo no es muchas gracias